Hola, un saludo muy cordial. Si estás viendo este video es porque de seguro has de estar preguntándote dónde está el steering wheel fluid cap del Toyota Radford. Te ha de haber pasado como me pasó a mí que antes de leer el manual y de investigar bien, quise checar el nivel del aceite y me topé con la sorpresa de que este carro tiene el sistema del steering wheel electrónico, el cual te da la ventaja de que no utiliza el aceite para el steering wheel, sino que todo funciona electrónicamente. Pero hoy voy a mostrarte algo que puede llegar a ser negativo de este tipo de sistema. Resulta que si te llega a pasar la sorpresa de que se te descarga la batería cuando vas de camino, el steering wheel se te va a poner duro y es posible que no vas a ser capaz de voltear si es que la batería se te muere o si el alternador te falla y el carro se te apaga. Ese es el único gran problema del sistema electrónico del steering wheel del Toyota Radford. Pero bueno, gracias por haber visto este video. Si te has quedado hasta el final y si te ha gustado, te invito a darme un like y a suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias.